El Señor 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 Amén Amén 16 Y Quiero leer Versículos 27 y 28 Y la casa estaba llena de hombres y mujeres todos los principales de los filisteos filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres estaban mirando mirando el escarnio de Sansón entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos que cena tan lamentable y de este pequeño tema voy a tomar un texto de esto llamándolo sólo una vez más señor sólo una vez más ha de haber sido un día caluroso ellos habían tenido una gran celebración y me hace sentir mal cada vez que pienso en eso por la clase de esa celebración religiosa ustedes saben una celebración está bien pero es de acuerdo a la clase de celebración y esta era una celebración a la que me desagrada referirme era en la tierra de los filisteos y ellos estaban celebrando me hace sentir mal el decirlo la victoria sobre los siervos de Dios un siervo desobediente de Dios había traído reproche sobre el nombre del Señor y cayó en derrota y estos filisteos estaban celebrando el gran tiempo de victoria que su Dios había tenido la victoria sobre el siervo de Jehová si ese no es un tema para terminar una reunión pero me siento guiado mientras estaba mirando por algunos 500 o 600 temas que tenía allí mis ojos se fijaron en este texto aquí y pensé creo que solveré un rato acerca de eso esta noche y quizás eso es lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos algo acerca de esto aquí el acerca un día caluroso creo y los sacrificios se estaban quemando en el fuego alrededor de este grandioso pez y había tres mil filisteos mirando a la pareja mientras entraba al gran estadio debe haber sido como un hongo de la forma que ellos lo construyeron como pudiera decir algo parecido a un hongo o un hongo venenoso al revés así con dos grandes pilastras o columnas sosteniendo el estadio asentado más como en esta forma quizás para que la gente en este gran estadio pudiera mirar hacia abajo al entretenimiento que se estaba llevando a cabo en el piso principal y los generales altamente refinados asistieron a esa reunión y sus damas finalmente enjolladas estaban en la reunión y todos ellos se detuvieron de repente para inclinarse hacia adelante el evento principal estaba a punto de llevarse a cabo tenemos a veces lo que llamamos los preliminares ellos y luego la introducción el preludio para el evento principal y ellos habían tenido mucho entretenimiento como lo hacían a veces sacrificando y matando y demás pero ahora el el evento principal estaba casi para comenzar y todo este montón de finas celebridades de todas las de las regiones en la tierra de los filisteos se levantaron porque eran eran privilegiados ellos estaban sentados arriba en este grande lo que llamaríamos algo parecido a un hongo y tal vez el pobre y demás estaban allá abajo en el en el piso pero ellos se sentaron arriba donde podían mirar mejor y ver todo el entretenimiento era un era un palco de celebridades tres mil de ellos el aire edía con las bebidas del jolgorio de la embriaguez todo el día bebiendo y babiándose y comportándose así de la manera que un alboroto de borrachos puede ser y todos se pusieron de pie porque el evento el evento principal estaba casi para comenzar y se inclinaron ellos querían ver bien no podían perderse esto pues este era el evento principal que vieron a un muchachito guiando a un hombre ciego al medio al medio del piso en la celebración del dios pez Dagón el muchacho vio a esta tambaleante masa de carne ciega ciego hacia la columna y lo paró al lado de la columna para hacer escarnio así que este es Sansón un hombre que era un un siervo sobresaliente de dios ahora él se paró allí humillado ciego debilitado una vergüenza es un cuadro de una de una desmoralizada generación hundida es un cuadro de de una de una de una nación que ha perdido su poder con dios es un cuadro de una iglesia que ha perdido su poder en la palabra de dios porque eso es lo que Sansón representó aquí humillado arruinado él estaba en una condición terrible mientras estaba sentado allí o parado allí mejor dicho así que pudieran imaginárselo parado allí a este gran hombre que una vez lo que podía hacer y aquí está el parándose aquí en esta condición humillado como dije arruinado un símbolo que quiero declarar esta noche este símbolo representa la mismísima hora en la que estamos viviendo ahora la condición de la iglesia ahora arruinada fuera de la palabra del Señor humillada fuera de su lugar y la pregunta surge hoy en día la escritura está en la pared ¿y quién la puede leer? no sabe nada al respecto tomemos y escudriñemos las mentes de esos filisteos el mismísimo nombre de este hombre Sansón en un tiempo causó que toda la nación temblara el sólo mencionada Sansón porque Dios estaba con él y las naciones temblaban debido a su mismísimo nombre de esa misma manera solía ser el nombre de Jesucristo pero ahora es usado como una palabra maldiciente en bromas no parece que hay más reverencia en eso cuando ese nombre es sobre todo nombre que jamás haya sido nombrado en lenguas mortales es un nombre que aún es tan altamente exaltado por encima de todo nombre que está en el cielo todo nombre sobre la tierra y con el que toda la familia en el cielo y en la tierra es nombrada y sin embargo el hombre lo toma en palabras maldicientes los miembros de iglesia lo usan en bromas y muchos líderes religiosos lo blasfeman con sus credos con sus credos por esa razón somos humillados en la faz del comunismo romanismo y protestantismo y las cosas que están levantándose en la tierra hoy y por esa razón somos humillados nosotros deberíamos saber estas respuestas Dios las tiene en su libro para este día pero nos hemos desviado a algo más nos olvidamos acerca de eso muchos de estos filisteos mientras estaban parados allí de los grandes guerreros sin duda alguien anunció que el siguiente evento es Sansón muchos de esos guerreros con sus mujeres altamente refinadas finamente enjolladas miraron por encima de la barandilla y recordaron haber visto a Sansón pararse en una manera diferente una vez cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él parado con una quejada de una mula en sus manos con mil filisteos tendidos alrededor de él y ellos habían oído a una roca en alguna parte para refugiarse cuando un hombre coge la quejada de una mula que ha estado tirada en el desierto todos saben que un golpe en una roca o en cualquier cosa con ese hueso lo haría pedazos y esos cascos algunos de ellos eran de una pulgada a pulgada y media de grueso de bronce y este hombre no era un soldado y no era un hombre entrenado para la lanza y los filisteos con una cota de malla malla que estaba entrelazada traslapada como una rejilla de ventana o en el metal que mantenía las lanzas y cosas de golpearlos a ellos y también con cascos y con escudos y con lanzas y ellos rodearon a este hombre Sansón y pensaron lo mejor del ejército será capaz de tomar a este hombre y él no tenía nada en su mano y encontró una vieja quejada seca de mula y comenzó a golpear a diestra y a siniestra hasta que derrotó a mil filisteos porque la Biblia dice el Espíritu del Señor estaba sobre él aquí estaba él ahora diferente él había descubierto su secreto y ellos claramente podían recordarlo pudiera haber estado otro grupo allí arriba que podía recordar una noche cuando Dalila lo había encantado a entrar en la en la ciudad de Gaza y ellos habían cerrado sus grandes portones probablemente pesando una tonelada o más cada uno portones grandísimos de bronce para la ciudad que tenían barras de hierro que entraban entre las rocas y estaban sujetadas con tales bisagras que no pudiéramos tener cosas semejantes a esas hoy y ellos dijeron los filisteos contra ti Sansón y muchos de los soldados parados alrededor del portón y estaban sin habla cuando él pudo romper las cuerdas y salir caminando y se esparcieron como un montón de cucarachas en el tiempo de la noche cuando se enciende la luz el Espíritu del Señor sobre él alcanzó y arrancó un portón y arrancó el otro y los puso sobre sus hombros y caminó hacia arriba del cerro y se sentó ellos podían recordar eso que guerrero muchos de ellos podían recordar eso y haberlo visto en gran victoria pero mírenlo ahora ese es el cuadro de la iglesia yo puedo leer en la Biblia de la iglesia cuando primero fue llena con el Espíritu Santo grandes señales y maravillas acompañaban sus reuniones podemos recordar hace unos años cuarenta o cincuenta años cuando la iglesia fue llena con ese mismo poder pero mírenla hoy ella se para despojada algo la despojó la misma cosa que despojó a Sansón todo fue ocasionado por escuchar a una mujer que lo embaucó y lo que despojó y lo que despojó a la iglesia es escuchando a esa situación de esa mujer organizada esa vieja Jezabel la mismísima cosa que Sansón fue levantado para derrotar lo había derrotado a él y la iglesia pentecostal esta noche se para en esos mismos senderos la mismísima cosa para la que fue levantada para derrotar denominacionismo ella misma se ha agrupado de nuevo dentro de eso y su poder ha desaparecido correcto el poder del Señor la dejó nosotros deberíamos saber que cada vez a través de la historia que una iglesia alguna vez se organizó Dios ahí mismo la dejó cayó y nunca se levantó de nuevo y pentecostés era algo que salió de la denominación pero en realidad nosotros adoptamos liderazgos hechos por el hombre en vez del Espíritu Santo y eso es exactamente lo que Sansón hizo piensenlo lo que debió haber pasado por la mente de ese hombre mientras se paró allí él debió haber pensado de todas las grandes victorias que Dios le había dado las grandes cosas que Dios había hecho con él y por él y cómo es que mientras él estaba con Dios el poder de su espíritu y el gozo y la paz que tenía mientras él estaba con Dios y de Dios y su pueblo como Sansón le había fallado a él ahora la mismísima nación para la que Sansón fue levantado para destruir lo tenía atado y la mismísima cosa que Dios levantó a Pentecostés para hacer los tiene atados despojados del compañerismo despojados del poder discutiendo agitándose miembros tibios cosas cosas finas grandes todo pero estuviera mucho mejor si ellos tuvieron ese viejo tambor del ejército de salvación o esa vieja guitarrita allá en la esquina en alguna parte de nuevo yo preferiría tenerlo así que tener nuestras catedrales que estamos obteniendo costando millones de dólares pero allí estaba él había fallado ahora era un prisionero de la misma nación para la que Dios levantó que destruyera ellos lo tenían a él ahí haciendo trucos para entretenerlos y eso es todo lo que es hoy en día alguna especie de treta para tratar de entretenerlos dejó que una mujer lo sedujera de la palabra prometida de Dios es lo mismo que la iglesia hizo ha dejado que una mujer Jezabel la madre de rameras representada en Apocalipsis 17 la seduzca regresándola directamente al vómito del que había salido como la Biblia dice como el puerco regresa a su revolcadero y el perro a su vómito y mientras ese puerco permanezca un puerco lo hará su naturaleza es un puerco él será directamente de regreso a su revolcadero y ustedes la única manera que ustedes lo mantendrán fuera de ese hoyo de cieno es cambiar su naturaleza esa es la única manera que alguna vez ustedes van a tener alguna diferencia en la iglesia hoy tiene que tener un cambio de naturaleza y en vez de algún sistema eclesiástico guiando a los predicadores alrededor se requerirá el Espíritu Santo por medio de la palabra para guiarlos de regreso a ese espíritu que teme a Dios de nuevo eso es correcto si el perro vomita y eso lo enfermó en su estómago la primera vez no lo volverá a enfermar de nuevo y si Dios lo llamó fuera de tal enredo porque bueno no hará la misma cosa de nuevo luego volvemos a entrar directamente en eso la misma cosa nunca se debe hacer este sistema jezabelino ahora espiritualmente ciego estoy diciendo a la palabra de Dios uniéndose ellos mismos directamente en el concilio de iglesias todo nuestra gran enseñanza evangélica tenemos que renunciar eso para ser una organización porque todas las organizaciones que no estén en este concilio de iglesias tengo el periódico sobre eso que aún si su iglesia no está en este concilio de iglesias en tiempo de problemas ellos pueden usar su iglesia para almacenar municiones o cualquier cosa que ellos quieran y si cualquier hombre es sorprendido orando por alguien fuera de la afiliación de este concilio de iglesias puede ser fusilado como una ofensa federal eso es correcto tengo el periódico sobre eso de Washington ustedes ellos van a forzarlos a entrar en eso por eso es que he estado en contra de este sistema organizacional eso es todo tuve que mantenerlo callado acerca de ser la marca de la bestia pero es suficiente tarde ahora y ustedes pueden saber que es la verdad ajá ven lo es es exactamente eso ahora que ha hecho ha traído la iglesia la ha despojado de su poder nada más que su nombre la representa exactamente en Apocalipsis 3 la iglesia de la edad de la odisea rechazó a Cristo y está fuera exactamente porque hizo exactamente como su madre hizo regresó a lo denominacional Pentecostés nació fuera de lo denominacional nació fuera de eso y tan pronto como tuvieron un montón de muchachos que entraron de alguna escuela y tuvieron que tener seminarios y cosas en vez de aposentos altos y ahora muchas de las iglesias grandes un hombre tiene que pasar un examen psiquiátrico antes que se le permita ser un misionero en ultramar la primera iglesia no tuvo que tener un examen un examen psiquiátrico sino que ellos tuvieron que pasar por el examen de la sangre de Jesucristo que hizo la diferencia fíjense Sansón le descubrió su secreto a Dalila ella finalmente lo amó y le dio palmaditas y le dijo que él era un hombre agradable como lo amó ella hasta que descubrió donde estaba el secreto entonces ella le rapó el secreto y esa es exactamente la manera que esa vieja madre Jezabel le ha hecho a la iglesia protestante la ha rapado y ahora ellas están comprometiéndose con algunas doctrinitas que dicen que tienen para que así puedan tener unidad por todo el mundo y el primer lugar en donde a la iglesia le raparon con sus guedejas fue en Iséa y ella va a rapárselas otra vez desde que ella ha estado aquí ese es su secreto es la palabra si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho ven ahí es donde pierden su secreto ahora mírenlas derrotadas igual que Sansón estaba ministros en vez de ser nacidos como David Duplicis una vez dijo Dios no tiene nietos pentecostales pero así es como ustedes lo dicen mi madre era pentecostal ella tuvo una experiencia ella hizo esto mi padre hizo así y así eso no tiene nada que ver con ustedes ustedes tienen que tener lo mismo ahora tenemos seminarios que apoyan a nuestros ministros y estamos edificando unos más grandes todo el tiempo y tenemos estudiantes de psicología y eso está bien si quieren enseñar psicología pero no me importa acerca de la psicología yo solo quiero saber de Jesucristo eso es todo lo que yo todo lo que quiero saber es él ahora nos damos cuenta que lo tenemos ciertamente tiene que cumplirse la profecía de 2 Timoteo 3 donde serían tibios ustedes saben impetuosos impatuados amadores de los deleites más que de Dios implacables intemperantes y crueles y aborrecedores de lo bueno que nos ha hecho esto casi ha hecho de nuestras mujeres pentecostales una exhibición de Hollywood eso es correcto solía estar mal ir al cine a las películas pero ahora ustedes saben el diablo simplemente se les adelantó él lo metió ahí mismo en la casa ven eso es correcto solía estar mal hacerlo solía estar mal que nuestras hermanas se cortaran su cabello o usaran vestidos cortos pero ahora no lo es no en la manera pentecostal de pensar en su organización pero eso todavía está mal por la palabra de Dios pero ven ustedes ellas tienen su su poder rapado ajá ven y luego ellas dicen bueno nuestra iglesia cree no importa lo que su iglesia cree es lo que Dios dice por esa razón ella se para hoy sin la respuesta exactamente de esa manera separó Sansón Sansón era lo mismo ha de haber pensado de sus errores mientras estaba allí no creo que un hombre pudiera pararse allí y pensar sensiblemente pero que pudiera pensar sabiendo que aquí está ahora solo llegando a ser una una piedra de tropiezo que condición un gran hombre parado allí todo lo de hombre que alguna vez estuvo en él en cuanto a lo que yo llamo músculos cada uno de ellos estaba allí él todavía tenía sus músculos él todavía tenía sus grandes músculos tenía sus bíceps tenía puños grandísimos él probablemente todavía estaba tan grande como siempre lo fue francamente la iglesia pentecostal es mucho más grande de lo que alguna vez lo fue pero ¿dónde estaba Dios? eso es sí mientras estaba allí recordando sus errores él recordó lo que lo causó en primer lugar lo que lo causó en primer lugar no fue exactamente que sus ojos naturales fueron sacados sino que su vista espiritual fue sacada que él permitió que Dalila lo sedujera en eso y eso es lo que ha estorbado a la iglesia hoy es que el discernimiento espiritual de la palabra de Dios ha sido cambiado por un montón de credos ese es el ojo el diablo lo primero que él puede hacer es sacarle sus ojos decirles por un montón de santos rodadores decirles esto es o lo otro o algún movimiento del diablo o es telepatía mental o algo al respecto si él puede perforarle los ojos ustedes están en oscuridad y fíjense la primera petición de Sansón en su oración Señor que pueda vengarme de mis dos ojos él sabía que allí es de donde vino su problema fíjense sus guedejas habían crecido pero estaba ciego él tendría que tambalear todo el resto de sus días estaba ciego tal vez tengamos una maquinaria tan grande como nunca la tuvimos y tantos miembros pero que quien hace eso si están ciegos a la mismísima cosa que está pasando delante de ustedes y no la pueden ver lo que está sucediendo aquí mismo día tras día con la gente y el Espíritu Santo revelándose el mismo y la gente no lo ve eso es estar ciego ciego espiritual ellos se pararon y vieron a Jesús efectuar milagros y demás y declararse el mismo ser el Mesías y no pudieron verlo él dijo teniendo ojos pero no pueden ver ellos estaban ciegos y Sansón estaba ciego pero aquí está lo que Sansón reconoció a lo que la iglesia nunca ha llegado todavía él sabía que había una posibilidad de regresar de nuevo si la iglesia solo pudiera saber eso una posibilidad pero la gente de hoy parece que no captan la visión todavía parece que no captan que hay una posibilidad eso no les penetra pudieran gritar un poco más palmear un poco más o danzar un poco más eso no es no es regresar a la palabra hay una posibilidad de regresar y recibir la palabra en el interior nuevamente ustedes lo pasaron por alto allí fíjense ellos se sientan sin moverse oh seguro palmear sí señor pero ven ustedes todo eso es ven las sin ningún ancla he visto los paganos palmear hacer una danza hablar lenguas y hacer todas esas cosas e interpretarlas pero ellos eran paganos africanos seguro los he visto poner un lápiz allí y ese hechicero se paró allí e hizo que ese lápiz se levantara y que escribiera de arriba abajo en un lugar allí y regresar y tocar como afeitada y corta de cabello por dos monedas de veinticinco centavos y lo dibujó en una lengua desconocida y lo escribió y uno de ellos se paró allí interpretándola oh qué cosa ustedes no pueden depender en eso muchos de ellos hablan lenguas y niegan los mismísimos principios de Jesucristo yo he tomado mi Biblia y se le he presentado a un hombre el padre de allí hablando en lenguas y yo digo hermano esto está exacto ni siquiera quiero verla gloria a Dios yo sé lo que dijo Jesús a mí no me importa acerca del resto de eso aleluya gloria a Dios así pues un hombre que diera su espalda a la verdad y realmente hace un espectáculo así para evitar ver la verdad eso es hipocresía y el colmo de eso solo porque él tendría que entregar su tarjeta de compañerismo si él aceptaba lo que era verdad eso es peor que Sansón fíjense pero ellos no lo captaron ellos se sientan sin moverse ahora oh seguro tenemos grandes juntas reuniones nosotros las llamamos avivamientos de alcance mundial y demás todo lleno de europeo seguro cosas grandiosas y grandes propagandas el hombre con el mensaje de la hora y fulano de tal y sultano de tal tenemos todo eso pero donde está Dios esa esa es la cosa que estamos buscando donde está Dios una obra grandiosa de exhibicionismo de eruditos alguien con suficiente educación que ni siquiera usa la palabra que la mitad de la gente no entendería lo que está diciendo y aún así tiene un título honorario y un título y otro y otro con el cual puede ser conferencista y codar las palabras y pararse tan perfectamente recto y decir amén exactamente y darse la vuelta como un hombre militar marcharse de la plataforma pero ¿dónde está Dios? Samson mismo se había parado en ese lugar en una ocasión y conocía el poder de Dios pero ahora él había sido rapado de sus privilegios él era tan grande como siempre lo era pero Dios no estaba allí tenemos mucho de eso hoy es lamentable que lo tengamos pero lo tenemos ahora nos fijamos pero no nos trae el Espíritu de Dios ahora la cosa es que la gente no está dispuesta a pagar el precio para regresar a eso creo que Dios solo permanece el mismo que siempre lo fue pero la cosa es que la gente está tan enredada con el mundo y el mundo en ellos hasta que solo tienen suficiente religión como para ser los miserables no suficiente como para verdaderamente entregarse a Dios y dar todo su corazón a Él pero suficiente sí yo voy a la iglesia ciertamente yo disfruto el buen cantar y aplaudir sí yo amo eso pero cuando se llega al punto de poner en práctica lo que ustedes dicen que creen y dispuestos a confesar lo malo no lo hacen simplemente no está allí ellos no lo tienen bueno eso es una convicción verdadera eso es lo que necesitamos hace mucho que dejamos eso hace mucho tiempo y lo cambiamos la oración y confesión y convicción nosotros las cambiamos por emoción por un estremecimiento o por un sacudimiento o por un saltar de arriba abajo por esa razón no hay un sostén firme porque no hay nada allí para sostenerlos hasta que ustedes vengan sobre las bases de la palabra de los palabras de un pesar piadoso listos para arrepentirse y enmendar cualquier cosa y hacer lo que es correcto listos para vivir bien no importa lo que la gente dice o cualquier otra cosa ustedes vivan para los suyos para Jesucristo y lo que Él dijo entonces ustedes escojan una iglesia así que regresa hay una posibilidad que eso venga pero ellos no están dispuestos a hacerlo Sansón ora lo correcto Señor muera yo con estos silisteos oh que cosa ven lo que le va a costar que si Dios responde en su oración muera yo oh me gusta eso era Patrick Henry que dijo deme libertad o deme muerte eso es correcto muy bien eso es todo libertad o muerte es regresar es regresar a Dios o muerte que vamos a hacer que estamos imitando que estamos tratando de pretender el cristianismo si el epílido santo todavía es el epílido santo que cayó en pentecostés todavía hace las mismas cosas que hizo en ese entonces el mismo poder el mismo espíritu obrará de la misma manera nosotros nosotros no necesitamos un concilio de iglesias necesitamos que la Biblia vuelva en acción eso es exactamente ahora nos damos cuenta de que Sansón oró lo correcto Señor muera yo con el enemigo morir al enemigo que lo puso en esa manera si hay algo por lo que la gente debería orar esta noche y vemos lo que ha hecho esto es alejarse de la Biblia a un credo entonces mueran con eso salganse de eso mueran a eso Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para recibir el poder de Dios de nuevo hay un precio que pagar por eso pero hoy en día la gente no parece hacerlo o oímos avivamiento seguro si nosotros tenemos un avivamiento denominacional metemos más miembros y cosas así pero miren la moral está constantemente decayendo miren cuán lejos y más lejos de Dios se están alejando todo el tiempo alejándose de la palabra y ahora cuando ellos van y entran en el concilio de iglesias pues ellos han aceptado al asesino más grande que la iglesia del mundo ha aceptado la palabra que Dios les dejó a ellos ellos pasaron por alto todo eso ustedes no pueden enseñar esa Biblia ustedes tienen que enseñar el credo de ellos ahí está sabía una cosa y me pregunto si la iglesia lo comprende hoy él sabía que su condición caída no podía hacerle frente al reto de la hora y yo sé hoy que la condición caída de la iglesia no puede hacerle frente al reto de esta hora y va a ser peor la Biblia dice y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés así también ellos hombres réprobos de la mente en cuanto a la fe ellos casi pueden invitar exactamente Moisés fue con su mandato de parte de Dios con una vara en su mano y Dios dijo haz esta señal delante de ellos y si ellos no escuchan eso entonces haz esta señal delante de ellos y si ellos no escuchan eso entonces yo estaré contigo me encargaré del resto de eso bueno Moisés fue con su primera señal y tan pronto como llevó a cabo su primera señal había imitadores por donde quiera la misma cosa pero Moisés nunca se inquietó al respecto él solo permaneció quieto porque él sabía que fue Dios el que lo envió vamos a tener eso otra vez en los últimos días recuerden ven y nuestro estado caído ahora no le hará frente al reto de la hora sin embargo toda la gran estructura está aquí hay más pentecostales en el mundo hoy que alguna vez hubo de lo que sabemos más creyentes pentecostales eso es correcto ustedes saben el visitante dominical el periódico católico el periódico del domingo llamado el visitante dominical creo que hace como dos años hizo un tipo de declaración como esta dijo la iglesia que está creciendo más rápido en el mundo es la pentecostal dijo el año pasado la iglesia católica registró un millón de conversiones al catolicismo pero dijo él eso es todo catolicismo pero dijo la iglesia pentecostal sola en sí registró un millón quinientos mil ahora la estructura está allí pero no tenemos el poder que teníamos cuando éramos un puñado toda la gran masa de Sansón estaba allí pero ¿dónde estaba el poder del Señor? sí el sistema denominación nacional nacional la palabra del Señor eso es correcto ahora fíjense le estaba hablando a un sacerdote que vive por la misma dirección que yo la iglesia del sagrado corazón hace como un mes desde que este nuevo tema salió el predicador luterano tuvo al sacerdote de la iglesia católica la iglesia del sagrado corazón para que predicara en su púlpito por él y el el sacerdote católico tuvo al ministro luterano allá para que dijera la misa por él intercambiando púlpitos un gran artículo en el periódico sí seguro oh qué cosa si alguien pudiera ver eso y no si ustedes no pueden entender eso bueno ustedes están ustedes están ciertamente ciegos escrituralmente ven sí hablé con este sacerdote y él me dijo dijo yo quiero hablar con usted señor brana yo dije muy bien y él dijo bautizó usted a esta muchacha fraser con nombre de Mary Elizabeth fraser yo dije sí señor lo hice él dijo el obispo quiere su declaración firmada al respecto yo dije entiendo que que ella se volvió católica y él dijo sí dijo ella regresó a la iglesia madre y yo dije sí señor dije su madre estaba diciéndome al respecto dijo sí su madre no lo aceptó muy bien yo dije sí su madre me dijo que ella preferiría caminar con ella a la tumba y dije francamente eso es lo que ella estaba haciendo y así que él dijo dijo yo quiero que usted firme esta declaración dijo la bautizó usted como la bautizó dije el bautismo cristiano y él dijo quiero decir como señor la roció vertió o la sumergió yo dije el bautismo cristiano es por invención ajá dijo muy bien dijo ahora usted la sumergió en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo dije sí señor ese es Jesucristo ese es el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo de esa manera yo yo la bauticé y dijo la bautizó en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo yo dije sí señor yo nunca dije esas palabras ahora yo la bauticé en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo el cual es Jesucristo él dijo sí señor ya veo y él así lo anotó dijo sabe usted de esa manera la iglesia primitiva católica los bautizaba y dije oh es correcto eso y él dijo sí de esa manera dije que sucedió ellos corrían bien y dijo bueno dijo ve usted dijo usted cree una Biblia Dios está en su iglesia yo dije Dios está en su palabra Señor su palabra dije usted dijo que Pedro fue el primer Papa él dijo él lo fue bueno dije entonces si la iglesia católica tiene que decir todas sus misas en latín y demás donde no cambiará entonces que dijo el primer Papa en Hechos 2.38 donde dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdonar los pecados él dijo si usted dije sobre esta confesión y demás dije él dijo bueno que no dijo Jesús a sus discípulos a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos dije él lo dijo entonces que está mal con eso su misma Biblia le dice eso dije entonces si ustedes remitieron los pecados de la manera que ellos lo remitieron yo voy con ustedes porque se le preguntó a Pedro al que tenía las llaves que haremos para ser salvos él dijo arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados ahora ustedes háganlo de esa manera y yo voy con ustedes amén esa es la palabra de esa manera Dios lo hace ellos se debilitaron en ello esa es él dijo bueno yo nunca vine a discutir con usted dije quien estaba discutiendo ve dije yo nunca ca 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 solo me hizo una pregunta y la contesté como mejor sabía dije voy a preguntarle una dije usted dijo que la que Dios estaba con la iglesia y ahora le voy a dar el beneficio diciéndole que los primeros cristianos si usted quiere llamar a los católicos muy bien Pedro, Santiago, Juan, Marcos, Lucas y todos ellos ellos sí dije entonces siguiendo el orden de la Biblia que estos apóstoles escribieron ahora usted quiere decir hoy que su diócesis ahora es mucho más grandiosa de lo que era entonces ustedes saben más sabiduría ustedes saben como cargarse de la sí señor eso es exactamente correcto yo dije entonces porque era que cuando ellos siguieron los mandamientos de Jesucristo ellos resucitaron a los muertos ellos se echaron fuera demonios ellos hicieron todo tipo de señales y maravillas y ustedes no las hacen hoy ahora que está mal si la iglesia era mejor en la edad luterana o la edad huesdallana o cualquier otra edad de lo que fue en pasado porque no hicieron las obras de ellos entonces ven ven ciertamente de regreso a la palabra Sansón se quedó allí despojado de su poder pero ustedes saben había algo quiero darme prisa los filisteos no se fijaron mientras Sansón estaba parado allí considerando todo esto detenidamente desearía poder tomar el mundo pentecostal y acorralarlos en alguna esquina dejarlos pensar así por un rato solo que piensen estas cosas razonables donde estamos ahora con esta enorme masa de organización cada uno en contra del otro los unitarios en contra de los dualitarios los unitarios en contra de los trinitarios y demás todos francamente es de esa manera eso no debería ser de esa manera no debería ser de esa manera nosotros deberíamos regresar y reunirnos y resolver volver 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 y dice el Señor que pasa con los profetas en la iglesia la palabra del Señor debe venir a los profetas y si un profeta que reclama ser un profeta y negar esta verdad en la Biblia de acuerdo a la palabra no es un profeta ahora debemos tener estos dones para ponernos en orden mantenernos en orden pero pero ahí de alguna manera u otra nos alejamos de todo eso y ellos se paran acorralados en una esquina y aquí estaba Sansón parado en la esquina pensando de todo lo que había sucedido y estos filisteos parados allá con sus brazos alrededor de estas mujeres mirando abajo eructando y borrachos y celebrando la victoria sobre el siervo de Jehová oh que cosa no les transmite eso algo a ustedes al pensar eso la victoria sobre el plan de Jehová si parados allí con un dios pez Dagón era el dios pez y estaban quemando sacrificios vidas humanas eran tomadas un niño pequeño tenía que morir para sacrificio y atravesaban una espada a su corazón para el sacrificio y ahí estaban ellos teniendo esta gran celebración de la victoria sobre Jehová y la iglesia esta noche por un montón de filisteos están divirtiéndose sobre la idea que un concilio de iglesias después de un tiempo cerrará toda iglesia que no pertenezca a eso Sansón son 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 comenzó a pensar me pregunto si hay una posibilidad ahora dijo yo sé que mi cabello ha crecido pero estoy ciego pudiera haber una posibilidad y otra hay una posibilidad él le dijo al muchachito pon mis manos sobre la columna son estas columnas en que todo el edificio está sostenido sí y tú dices que todos los reyes y celebridades están arriba sí estoy cansado lo tuviste que hacer me hiciste hacer muchos trucos y cosas pudiera solo poner mis manos sobre la columna y él puso sus manos sobre la columna y se paró en medio de ellas tal vez de esta manera y se paró allí con sus manos contra las columnas los filisteos celebrando y teniendo tan gran tiempo se olvidaron de observarlo oh qué cosa pero comenzó a pensar Dios todavía es Dios yo sé que lo es yo lo he probado a él lo he puesto a él a prueba yo sé que todavía permanece Dios yo soy el que está mal yo soy el que pecó ellos no notaron lágrimas corriendo de esas cuencas cegadas goteando de su barbilla ellos no notaron sus labios moviéndose señor he hecho mal déjame morir ir ir esteos él quería la palabra de Dios manifestada ante esa Jezabel más de lo que él quería su propia vida oh si ese deseo pudiera venir a la iglesia de nuevo sí él estaba pidiendo por un orden nuevo una denominación nueva pero que la palabra de Dios pudiera ser dada a conocer de nuevo la promesa que una vez tuvo pudiera regresar a él de nuevo él estaba consciente de que sucedería si su oración era contestada pero él estaba listo y absolutamente sincero o si la iglesia solo pudiera ser así entonces él clamó lentamente estaba orando si es posible señor si es posible aquí estoy parado toda mi gran estructura todavía está intacta estoy aquí mi cabello ha crecido pero no pudiera ver cómo derrotarlos porque mis ojos están ciegos no pudiera ver a dónde iba pero es posible que que tú permitirías que suceda de nuevo señor para mostrar tu poder él clamó una vez más señor solo una vez más o si la iglesia solo pudiera clamar eso una vez más señor déjanos ver tu poder una vez más y mientras él clamaba y pedía a Dios puedo ver esos músculos comenzando a abultarse toda fibra en su cuerpo comenzó a retorcerse el Espíritu Santo entonces estaba viniendo sobre él él extendió sus manos otra vez con el poder del Espíritu Santo sobre él el edificio se vino abajo él mató más ese día que lo que él hizo todo el resto de sus días él cumplió la comisión que Dios le dio entonces una vez más siempre ha sido de esa manera cuando el poder de Dios viene la gran estructura de Ismoscai la victoria más grande de Sansón sobre sus enemigos fue en el tiempo de su fin ahora permítanme decir esto solo para terminar Pentecostés podemos pararnos junto a las columnas de estas grandes organizaciones podemos pararnos junto a las columnas de Hollywood y junto a todas estas otras cosas que nos separan del amor de Dios es en Cristo y podemos pararnos allí y arrepentirnos y clamar a voz en cuello de nuevo Señor una vez más haznos pentecostés una vez más Señor una vez más haznos pentecostés una vez más muestra tu poder en nosotros Señor solo una vez más escuchen destruyan a su enemigo antes que su enemigo los destruya ustedes él lo hará traigan de nuevo las reuniones chapadas a la antigua y la cosa y oh dejen en paz a Dalila dejen el mundo en paz esa cosa que los seduce a pequeñas cosas que no deberían hacer y pequeñas cosas problemas surgen en la iglesia y ustedes no soportan la corrección porque no tienen que hacerlo pueden irse a otra iglesia y cosas así en los días primitivos con una palabra de Dios lo cargaban fuera muerto traennos de nuevo a pentecostés no a exhibiciones de Hollywood sino a un corazón completamente entregado a Dios es lo que necesitamos una vez más oh Señor una vez más si pudiera ver eso suceder si mis viejos ojos debilitándose pudieran ver de nuevo y ver esa iglesia olvidar sus diferencias si pudiera ver ese sistema denominacional derribarse y echarlo al regazo del concilio y decir no queremos nada que ver con eso no canjearemos nuestra primogenitura si yo pudiera ver a los trunitarios y a los unitarios y a todos ellos reunirse y decir hermano regresemos a donde lo dejamos a él regresemos a donde empezamos a disputar el uno con el otro regresemos al tema del bautismo en agua y regresemos y tomemos la manera de la Biblia para eso y luego clamemos una vez más Señor una vez más y tomemos todo este exhibicionismo y muchos de estos compañeros que nos acompañamos en la plataforma ¿lo creen ustedes? Señor Dios una vez más una vez más permíteme ver la presencia de Jesucristo caminando a través de la iglesia permíteme ver su poder y su promesa hecha manifiesta ante nosotros una vez más Señor una vez más Dios sea misericordioso ayúdanos ven ustedes a lo que estas otras cosas nos llevan eso mata la misma ahuyenta la naturaleza de Cristo de la congregación de la iglesia de la gente nosotros deberíamos estar tan entrelazados que no debería haber nada que nos separe de esta palabra y de nuestro amor del uno por el otro Jesucristo está aquí Él es nuestro Padre Él es nuestra Madre Él es mi Sanador Él es mi Rey Él es mi Dios Él es mi vida Él es mi gozo Él es mi paz todo lo que hay Él es para mí Él es mi todo en todo Él está aquí ahora Él quiere volver a traer a la iglesia a ese lugar me pregunto si pudiéramos clamar una vez más Señor y dejar caer las lágrimas de arrepentimiento de nuestras cuencas ciegas no estoy exactamente hablando de esta iglesia esto se está grabando ven ustedes aquí esto irá alrededor del mundo dejemos que nuestra gente regrese a su través que regrese a un lugar donde pudiéramos volver a llamar una reunión como la solíamos tener sólo tomen diez o quince años atrás miren cómo ha declinado desde entonces miren cómo eso se fue abajo 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 ha llegado al punto que casi es una vergüenza un hombre casi se siente avergonzado de hablar acerca de sanidad divina ha habido tanto reproche traído sobre ello hablar acerca del Espíritu Santo cuando tanto reproche ha sido traído sobre eso eso es correcto no es la culpa de Dios eso es un Sansón y ha dejado los principios de la palabra de Dios y ha sustituido alguna otra cosa y ha dejado que la organización lo rape lo seduzca en eso yo les digo a ustedes mi hermano y hermana si ya nunca lo veo de este lado del gran tribunal de juicio de Dios Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos su palabra para mí es vida Él está aquí ahora ¿creen ustedes eso? yo sé que Él está aquí y la única cosa que tienen que hacer para saber que Él está aquí es quitarse ustedes mismos fuera del camino ¿ven? mientras que ustedes estén en el camino entonces Dios no puede hacer nada por ustedes cuando ustedes piensan sus pensamientos entonces los pensamientos de Dios no tienen una oportunidad pero si ustedes dejan de pensar sus pensamientos y piensan los pensamientos de Él mi pensamiento no son tus pensamientos Él dijo si hay alguna alabanza si hay alguna virtud piensen sobre estas cosas no lo que alguna iglesia va a decir al respecto pero lo que Dios dijo al respecto como esta damita tendida aquí temblando en esta camilla esa mujer va a estar tendida así toda su vida a menos que ella pueda tener su fe puesta directamente en Jesucristo y no importa lo que venga o vaya si ha revelado a ella entonces no hay nada que pueda detener la sanidad eso es correcto pero cuando tienen sus depende acerca de que estén pensando si solo creen y tienen fe Dios puede hacer cualquier cosa por ustedes y lo más grande que Él puede hacer por ustedes esta noche es lanzar su alma directamente a la presencia de su ser directamente allí a donde toda persona aquí adentro solo piensen que si el Espíritu Santo tuviera aquí a todos completamente en su control piensen en lo que sucedería esta noche piensen que sucedería en Shreveport para esta hora mañana en la noche tuvieran titulares en todas partes un montón de gente se volvió loca estaban sanando a los enfermos y resucitando a los muertos están haciendo toda clase de cosas allá en Shreveport, en Estados Unidos en Estados Unidos lo tuvieran en la televisión de lo que si el Espíritu Santo pudiera tomar completamente control porque no lo hace Él Él quiere Él está dispuesto Él está esperando bueno ustedes dicen le he pedido tantas cosas no me gusta pedirle tanto piden en abundancia para que su gozo pueda ser cumplido ¿pudieron ustedes imaginarse un pececito de media pulgar de largo allá en medio del Pacífico diciendo es mejor que beba de esta agua moderadamente si me pudiera acabar algún día? ¿pudieron imaginarse un ratoncito como así de grande en los grandes garroneros de Egipto pensar me racionaré a mí mismo un grano al día porque si me pudieran agotar antes de que llegue la próxima cosecha ¡oh qué cosa! ahora dividan eso por 100 billones y así es qué tan fácil misericordia de Dios y gracia y poder para ustedes si sólo lo creyeran si sólo pueden dejar ustedes mismos bueno lo siento eso ustedes no pueden agotarlo a Él Él es la fuente inagotable de vida eterna aquí esta noche para hacer manifiesta cualquier promesa divina de su Biblia a cualquiera que la crea amén sí Señor lo único lo único que ustedes hacen es beber vengan a la fuente y beban beban hasta que estén satisfechos ustedes no pueden agotarlo no Señor Él es absolutamente en beber y beber y beber ustedes pueden beber su sanidad ustedes pueden beber su salvación sólo vengan y beban el que tenga sed venga y beba amén yo sé yo sé que Él está aquí y sé que Él hará lo extremadamente abundantemente vengan a la fuente y beban beban hasta que estén satisfechos ustedes no pueden agotarlo no Señor Él es absolutamente el inagotable y ustedes sólo pueden beber y beber y beber ustedes pueden beber su sanidad ustedes pueden beber su salvación sólo vengan y beban el que tenga sed venga y beba amén yo yo sé que Él está aquí y sé que Él hará lo extremadamente abundantemente si sólo le permitimos hacerlo acabo de ver algo suceder y yo yo no quiero empezar uno de esos tipos de servicios ven ustedes de visiones porque yo yo estoy hablando acerca de otra cosa estoy hablando acerca que ustedes vienen no por sanidad física pero vienen a tan pronto como ellos empiezan a hacer eso ahora eso es sólo entonces tan pronto como me relajo para alejarme cuando uno no lo piensa la gente lo capta ustedes saben uno siente eso venir aquí es decir ese hombre sentado ahí atrás con el niño de su sobrino con esa cadera mala si él creyera Dios lo sanará y lo hará saludable cree usted que Él lo sanará y lo hará saludable si usted cree bueno entonces Dios lo hará ven exactamente correcto amén aquí está un hombre sentado aquí mismo mirándome él estorando él estorando por su familia él realmente no es de aquí él es de Carolina del Sur el señor Dixon pero si él sólo creyera con todo su corazón Dios le concederá esa bendición lo cree usted señor yo soy totalmente un extraño para él yo nunca lo he visto en mi vida amén yo nunca lo he visto en mi vida pero vean lo que quiero decir ¿qué es? ¿cómo opera eso hermano Brannan? cuando el hermano Brannan puede quitarse del camino sí señor cuando yo puedo quitarme del camino entonces Jesucristo entra a propósito allí donde está él está otro hombre que se encendió en fuego y él es de Carolina del Sur también eso es correcto la veo suspendida sobre él eso es exactamente correcto él está orando por un hermano que es un alcohólico eso es exactamente correcto escuchen usted es el hermano Holmes cree usted que Dios ese es su nombre Dios hace Dios se lo concederá ¿ven lo que quiero decir? una vez más señor una vez más pongámonos de pie todos clamen pentecostales levanten sus manos una vez más señor una vez más señor una vez más in una vez más señor ale trend una vez más señor una vez más señor Una vez más, Señor, envía tu poder, envía tus bendiciones, envía el Espíritu Santo sobre nosotros como un viento recio, y llena toda alma que está aquí de nuevo. ¡Gloria a Dios! Créanlo con todo su corazón. Una vez más, Señor. Una vez más. ¡Aleluya! ¡Ebrios en el Espíritu! Si el Espíritu Santo tan solo puede derramarse en ustedes hasta que estén tan ebrios que olviden cuál es su nombre, hasta que olviden todas sus dudas. Estén tan ebrios en el Espíritu hasta que ustedes olviden sus dudas. ¡Amén! Entonces pueden llegar a alguna parte con Dios. Luego el clamor una vez más sale con sinceridad, y luego otro. ¡Aleluya! ¡Llenos con el Espíritu Santo! Estos ebrios en el Espíritu, la justicia de Dios, y santidad y poder, estén tan ebrios hasta que olviden quiénes son. Uno no es nada para comenzar. Recuerden, Dios quiere entrar en ustedes. Una vez más, Señor. Una vez más. Una vez más, Señor. Una vez más. ¡Oh, Pentecostales, Pentecostales! ¡Horran por su vida! Queda solo un poco de tiempo. Es más tarde de lo que piensan. Si yo nunca digo otra palabra desde este púlpito, recuerden, ¡corran por su vida! Es más tarde de lo que piensan. Siento el Espíritu Santo sobre mí diciendo, ¡dilo de nuevo! ¡Corran por su vida! ¡Es más tarde de lo que piensan! ¡Una vez más, Señor! ¡Una vez más! Llena el tabernáculo vida con vida eterna a todo miembro aquí, y que la gloria del Señor caiga sobre esta congregación, Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo creo a Dios! ¡Una vez más, Señor! ¡Una vez más! Permite que los hombres se olviden quiénes son ellos. Permite que el hombre olvide su incredulidad. ¡Que podamos clamar una vez más, Señor! ¡Una vez más! ¿Te aman a Él? ¡Oh, Dios! Padre, Padre Celestial, danos un avivamiento en nuestras almas, Señor. Vemos las lámparas humeando. El fuego sobre el altar se está apagando. ¡Oh, Señor, Dios! ¡Mira abajo sobre una nación maldita por el pecado! Pero, Señor, no olvides a tu pueblo. El pueblo aquí ha luchado por años, Señor, para edificar esta pequeña economía para ti. El tabernáculo, el tabernáculo vida fue edificado, Señor, para una estación salvadora de almas, para un avivamiento. Oh, Dios, una vez más, derrama tu santo poder en él. Fluye en todo miembro, quita todas las diferencias. Dios, Dios, envía una lluvia del fuego santo de Dios e ilumina nuestras almas, Señor, con la presencia de Jesucristo. Que la gente no esté tan sometida a la incredulidad, que ellos puedan ver que Tú estás aquí con nosotros y Tú eres la Palabra. Y uno que disierne los pensamientos del corazón, así como la Biblia ha sido tan probada a nosotros una y otra vez. Señor Dios, permítenos despertar a nuestros sentidos. Que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Concedelo, Padre. Lo encomiendo a ti conmigo mismo. Amén. Hermano, hermana, yo no sé en mi Biblia de alguna otra cosa que Dios prometió hacer antes del rapto de la iglesia. No sé. Ustedes están pensando de una marca de la bestia que viene. Yo les he dicho que ya la tienen. Ven, lo siguiente que queda es el rapto de la iglesia. Pudiera suceder en cualquier tiempo, y sin interrumpir alguna escritura en la Biblia, hasta donde yo sé. Dios sabe que eso es verdad. Sí, Señor. El tiempo está en la mano. Es más tarde de lo que pensamos. Solo cerremos nuestros ojos y cantemos, yo le amo. Quizás si le adoramos y le lavamos, quizás Él haga algo. He orado toda esta semana para ver una manifestación en este tabernáculo. Yo oré antes de venir aquí. Tengo personas orando por esto. Oh, hay oraciones ascendiendo por esto. Estoy tratando de creer con todo mi corazón. Despertemos rápidamente, solo adorémosle y alabémosle, mientras lo cantamos ahora con nuestros ojos cerrados y nuestras manos hacia Dios. Yo le amo. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró. Yo le amo, yo le amo, yo le amo, yo le amo. Si ustedes se aman uno al otro, no podrán contenerse de amar a Dios, porque Él a mí... Salve... Salve... ¡Otra vez! ¡Aleluya! ¡Alabado sea nuestro Dios! Yo le amo. Yo le amo porque hermano Dan, ¿está listo? Yo le amo. Yo le amo, yo le amo. 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 Amén. Amén. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz y no ha demostrado que la victoria más grande la tuvo Samson cuando él murió, Señor. Y pudo pedir lo correcto una vez más, Señor. Siempre hay una oportunidad, Señor. Nunca es tarde, Padre, pero te doy gracias, Señor, que tú siempre nos das una oportunidad, Padre. Oh, tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo serás mañana. Señor, ayúdanos a nosotros. Señor, si algunas cosas están mal en nosotros, que mueran en nosotros, Señor. Amén. Y podamos decirte una vez más, darnos un avivamiento a nuestra alma, Padre. Amén. Un avivamiento chapado a la antigua. Señor, que saque todas las cosas del mundo, que lo han traído, como decía tu palabra, no han rapado, Señor. No han cortado el pelo, no han cegado los ojos y hemos caído en incredulidad, Señor. Amén. Sácanos de ahí, Padre. Amén. Sácanos a todos, Señor. Amén. Y danos la oportunidad, Padre, que no desperdiciemos esta noche. Amén. Una vez más, Señor. Oh, clemencia. Una vez más, Padre. Oh, mi Señor. No me dejes, no me desampares. Amén. Dame la gracia, la sabiduría. Amén. Perdónanos. Para el tiempo que nos queda sobre esta tierra, permíteme hacerme un lado, Padre, y para que tú tomes el control de mi vida, Padre. Tomes el control de nuestras vidas. Saques mis pensamientos, mis ideas, todo lo que estorba. Amén. Y que nos quedemos con tu palabra, Padre. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra ha venido esta noche, Señor. Cada hermano, cada hermana aquí, presente, te dan las gracias porque tu palabra es bonita, Padre. Tu palabra es hermosa. Tú eres la trompeta, Señor, que das un sonido cierto y seguro. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y ahora, al salir puestas puertas, retirarnos a nuestro hogar, permíteme que la locomoción, los hermanos que andan en micro, Padre, o en colectivo, Señor, o en UJV, o lo que sea, Padre, tú los cuides, los protejas. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra y te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Y los vamos cantando, mi hermano. Amén. 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 Y todos me esperan, para el otro lado. Nos abrazaré a impulsar en fuente. Y de todo hogar y de la tierra eterna. Y de todo hogar y de la tierra eterna. Y de todo hogar y de la tierra eterna. Donde no entra la muerte. Donde feliz seré por siempre. Y de todo hogar más allá del fuente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!